...que cerraban eh, ella ve, ella sola esta ahi esta puta va a quedar brota, va a quedar brota ahi ahi se acomoda la pierna ahi se acomoda la pierna ahi ahi arriba se libera Vamos a ver cómo hacemos con la otra Si hay que buscar con la otra